Mi nombre es Marielena Serrán. Me dedico a hacer pues mis poquitos de pan. Traigo la herencia de hace muchos años, pero que yo lo trabajo sola tiene 42 años. Que lo trabajo sola, antes trabajaba con mi mamá, pero ya después me agarré el oficio yo sola. Y lo hago pues con mucho gusto, porque de eso vivo, de hacer mis pocos de pan. El pan tradicional de juquila es el pan de yema, el de huevo, el de amarillo o el de manteca. Son los tradicionales juquileños que desde antes, desde que yo era una niña iba a vender. Y ese era el pan que se vendía. Sí, sí, ya es de familia. Porque mi mamá dice que empezó a trabajar como de 16 años. Y mi mamá murió hace 14 años y tenía 81 años. Así que viene un poquito ya antiguo este proceso del pan.